Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a pasar una noche leyendo. Aquí tenemos a Valeria y aquí tenemos a Helen. Entonces para que las conozcáis un poco a nuestras invitadas especiales vamos a hacer una ronda de preguntas súper rápida. ¡Let it go! Antes de leer vamos a ver un capítulo de High School Musical que no te mienta esta persona. ¿Pero de qué? ¡Me pongo un poco de highlighter! Si algo me fía no lo subas, eh. Empezamos. Libro favorito. ¡No! ¿Por qué? Reina de ladrones ahora mismo. Voy a decir dos. Y seis de cuervos. Y los dos maridos de Iberico. Última lectura. De The Score. De Helen Kelly. Ah, eh. Daisy Jones and the Six. ¿Película favorita? Ah, sí. El Señor de los Anillos. La la la. Qué pena. ¿Canción favorita? Joder, me ha hecho amanda. Only Love Can't Hear That Is. Es la última que escuchan, yo creo. Vale. Eh, Beats. De The Neighborhood. No, no Beats. The Beats. Five-Oper The Arctic Monkeys Alive. Y Glimpse of Us con La La Land, The Theme Song de Mia y Sebastián. La la la. El Massa. Vale. Esas tres. ¿La última serie que hayas visto? Stringed Things. Eh, High School Musical y Musical The Series. ¿Por qué quieres tanto amanda? Porque es muy importante. No, pero no más, porque es como mi hermana. Normalmente solo he visto mierdas. No, esto es demasiado para mí. Es que es algo de pez que se os veo a las dos. Amor de pez. Bueno, entonces, ¿qué leo? No sé, leen de Daisy Jones and the Six. ¿En qué lees? ¿Cuál es más triste? Para mí me llevo más pena, pero si tengo a Dios. Que es tan patenita dos. Vienen a mi casa a quitarme la ropa. No, 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 no. ¡Gira la cámara! ¡Gira, que está hablando ya mi camiseta! No es suyo, es de Edo. Esto es de su padre, así que no es suyo. No, 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 ha quedado muy mal. ¿Qué? Helen. Te voy a preguntar qué vas a leer. Se llama The Silent Asian. El cinto. ¡Ah! Sí, pues eso. Es un cilio y... Un poco más. Un poco más. Está entre dos. A ver si. Pero luego tenéis el de los siete maridos que nos difusemos de eso. Spoiler. Oh. Oh. Después de un gran debate, he llegado a la conclusión que Daisy Jones and the Six, porque no me apetece llorar y que es un poco más corto. Creo que tenía como 50 páginas menos. ¡Venga, que se me casan los brazos! Y aparte que tengo Parkinson a saber que estoy grabando. Ya, la verdad que sí. La primera opción era One Day de David Nichols. ¡No! 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 Me dice, ay sí, me gusta mucho este actor. Es la Cross the Universe. Y yo, así no lo recuerdo ahora mismo. Y me enseña una foto y le digo, ay, ¿esto no es una peli de amor? Y me dice, sí, es la peli de amor en la que... O sea, yo pensaba que ya había visto la película y digo, le voy a decir lo más importante a ver si se viene. Y, ¿cómo me voy a plantear que te quieres ir ese libro? Te lo juro. Y cuando le dije, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No sé qué ver si le herme o asesina de brujas o toma de cristal. Toma de cristal. Pues ya está, pues toma de cristal. Vale, ¿por qué no? Pues yo toma de cristal. Primera caída. Con el librito. Con el librito. Cinco minutos de descanso y medio de ti. ¿Tú cómo vas? ¿Te está gustando? Me está gustando, pero todavía me ha pasado nada como tal. Están todavía presentando un poco de... 30 páginas. Entonces pues está haciendo las presentaciones de vidas. No, es que... no. No, no. No, que estoy cansada. No voy a decirlo. Es que los caballos han cansado. Bueno, que eso, que... Que bien, ¿no? Que está bien. No, ya está, ya está. Bueno, a mí me está gustando mi libro Sí, se nota que fue escrito en 2012 Hay algún comentario que... A ver, me pierdo un poco Pero está bien, está bien, está gracioso Otra vez ha caído Valeria Se ha quedado por aquí Valeria ¿Qué? ¿Qué estás leyendo? Ahora nada Despídete que nos vamos a dormir Buenas noches Buenas noches, gente Pero me va a salir su lengua en el vídeo ¿A dónde que vienes con tú? ¿Ahora vamos a leer? Ahora vamos a ese libro Venga, que ese libro ¿Sabes lo que me apetecía, pero que no hay? Todavía no hay 2020 Tietkini menos en el vídeo Aquí no es aquí Quedan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!